Las personas que curan mucho espiritualmente les dicen Ponga un vasito de agua a un lado de su cama para que su espíritu se limpie Para que esa bolita regocije en el agua purificada y entre a tu cuerpo limpia Abrimos la puerta, digo ya venimos soy yo Y del otro lado del cuarto, tanto Emanuel como yo y a lo mejor está en el video Pasen En el momento en que nos dicen pasen Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un episodio muy especial Porque Diálogos del Más Allá está cumpliendo su episodio número 100 De Enfrascados Podcast, el podcast Bravo Venga, venga, por esos 100 años A nosotros son 100 años, ¿verdad? Son 100 episodios, pero 100 años que vamos a estar dando los episodios Tío, te siento lejos Yo también, pero no te creas, ahorita nos juntamos Aquí la distancia, pero Más al ratito nos juntamos Me voy a atrever a decir que tenemos a dos personas Porque aquí nuestro colega que está junto Y ahorita vamos a presentar a nuestro invitado especial Que la gente lo pide Y el honor que tenemos de hacer un episodio junto a él Pero antes que nada tío, me gustaría que tú lo presentaras ¿Qué tal amigos, sobrinos? Pues muy contento, muy contento de llegar a estos 100 episodios 100 episodios de Diálogos del Más Allá Esto es gracias a ustedes, gracias a que siempre nos están compartiendo Nos están escuchando, nos están viendo Y la verdad, pues muy agradecido como siempre Pero para estos 100 episodios Nosotros tenemos un invitado de lujo Yo siempre le digo que he sido su fan toda la vida Desde que lo conocí Entonces Felipe, es un honor tenerte el día de hoy con nosotros ¿Cómo te encuentras Felipe? Tío Jacome, Dóler Yo estoy encantado de que Primero que nada, de que me hayan tomado en cuenta Para este especial 100 videos De su programa de Enfrascados Podcast De verdad que La amistad que hicimos Yo creo que desde un principio Desde hace ya un tiempo A lo mejor por el concepto De lo que llevábamos juntos De que no tocamos los temas Como otras personas que lo hacen Yo odio la palabra, se escucha muy fea Pero por el morbo que dan Que generan Que eso No, no va a mi estilo Entonces Desde que vi Ustedes en Enfrascados Podcast Cómo lo hacían Cómo se desarrollan Me gustó mucho Y yo creo que Que es una parte también en la cual No nada más por mí Sino por ustedes Estamos en esta unión Y más en este momento Que me toman en cuenta Para los 100 Para el número 100 Yo estoy encantado de verdad Muchísimas gracias Y pues para mí Es un honor Que hayan venido Al museo La Casa del Nahual Para el episodio Número 100 Muchas gracias Pues el honor es nuestro Amigo Felipe Amigo Tío Muchas gracias Y sobre todo Aquí tenemos Pues un Un ente Un ser que respetamos mucho Que nos está acompañando aquí Alguien muy especial Tanto para el museo Y sobre todo Amigo Felipe Como siempre digo Al tío Te aventamos el gol Porque Aquí tenemos Unas bonitas tazas En el cual estoy disfrutando Ah si le regalé a cada quien su tacita Para que también Amigo Para que también promociones tu Gracias Gracias Como te encontramos Pues a mí me pueden seguir como Devorando Leyendas En Facebook En Youtube Y en TikTok Este Para quien guste Esas son para ustedes Por cierto Para que toda la gente vea Las tazas Las tazas tan personalizadas Son de Devorando Leyendas Y es una para cada quien De las personas que considero Grandes Grandes amigos Entonces ya tienen su tacita Por ahí Cuídenla Muchísimas gracias Y la verdad Como siempre te digo Este Sigan a Devorando Leyendas Para mí Gracias El título Y se lo mencionaba Felipe Es un título que Que me atrapó Desde el momento En que lo mencionaron Porque es una devoración Donde a la gente Que le gusta Escuchar leyendas Que le gusta este tema De lo paranormal Y todo lo que acontece En la región Pues la verdad El nombre es excepcional Gracias Pero también Vayan a su canal De Devorando Leyendas Porque es un gran canal Muchas gracias Y sobre todo Pues agradecer a la gente Que tenemos detrás de cámaras A nuestro amigo Porter El sucio Harry Lo dije al revés Y nuestro buen amigo Jonah Que también nos está apoyando Detrás de cámaras Y pues nada Felipe Ahora sí que tenemos El gran honor Es una noche De lluvia Acabamos de También recibir Una rica cena De parte También Si no se Puedes mencionar Al patrocinador Agradecemos al restaurante Centro de relajación Ostotipak Es un centro turístico En el cual hay sauna Masaje Vapor Y en esta ocasión En el restaurante Y en esta ocasión Si hace falta tío Este Nos preparó Pues uno de sus ricos Antojitos que tienen A la carta Yo me disfruté Mis chilaquiles Unos chilaquiles sabrosos También aquí Dóler Este El tío Jacome Algo sencillo Algo tradicional Pero sabroso Exactamente Y nuestro buen amigo Potter Que se echó la hamburguesa Es la hamburguesa especial Porque de verdad Que tiene No me va a dejar mentir Tiene un rico sabor Y pues vamos a lo que venimos A lo que nos cruje Chincha Porque la gente Está leyendo acá abajo Especial de terror Pero ya Ya les metimos Con tres comerciales Aquí a la vez Así amigos Los invitamos Vayan a ver Y también Vengan a visitar Museo del Nahual En Nogales Veracruz Porque mucha gente En los comentarios Nos dejan Donde está el museo Donde está el museo Entonces Nogales Veracruz En la laguna Encuentra a nuestro amigo Famoso Felipe Guarra Gracias Y a los que ya vinieron Porque déjame decirte Que hay muchas personas O mucho público De ustedes Que ha venido Al museo De repente Estaba allá Y apenas Un saludote Para este Esta familia Que vino Que de repente Llega y me dice Oiga usted es el de los De los videos Y yo ¿Cuál videos? Dice es que Seguimos enfrascados Y lo hemos visto Y tal Y venimos de ahí Porque el museo Y tal No pues yo encantado De que vengan Y yo creo que Por no exagerar Yo creo que unas Más de cinco mil personas Si han venido De su programa A decir Yo vengo de Y más en diciembre Que ya saben Cómo está aquí Que no se puede ni pasar Y es lo que Perdón Felipe Que te interrope Lo que te iba a sumar Que la gente va a decir Ay ya mero cinco mil No amigos Dense una vuelta A lo que es octubre A enero Y van a ver Que la laguna Está a reventar A mí me ha constado Que cuando conocí a Felipe La filota que se hace Para verlo Cuarenta minutos Me estabas diciendo Que te tardaste Yo me tardé un chingo Para pasar Para los que seis Siete minutos De la narración Y un hola Y lo vale totalmente Si recuerdo Amigo Felipe Ahorita que menciona El restaurante Estamos en el museo Tío también Felipe Que te parece Si nos haces el honor De abrir Con una historia Que quizás Como tú nos dijiste Ahorita que estamos Deleitando los sagrados alimentos La medio masticaste La historia De un acontecimiento Bastante raro Que te pasó Precisamente Con Emanuel De la llave También le mencionamos Un saludo Que también fue parte De este gran episodio Que pasó Nos puedes platicar Ya más a fondo Y que en el ambiente Terrorífico En el que nos encontramos Si como no Eso es que estamos Dentro del museo Mira Si escuchamos algo Vamos a hacer Como que no Como que no pasó El detalle El detalle va a ser Si lo escuchamos todos Si Porque si lo escucha uno Por como No, no, no No pasó nada Pero cuando ya lo escuchan varios Ya es como de Pero bueno Ya le entró frío Ya le entró Ahorita lo abraza el Nahual No se preocupe Ay cabrón Que siento la mano Mira Hace como Cuatro semanas Cinco semanas Porque ya tiene un mes De que grabamos El en vivo Que hicimos En el centro de relajación Que nos abrió las puertas Para ese en vivo Unos días antes Con Emanuel de la Llave Que le mando un gran saludo Llegó Creo que fue un domingo Un lunes Que fue este Lo de San Juan Bautista Venimos al museo Empezó a llover No había luz Aquí tanto en el museo Como en la parte de De acá del Del hosto Que estaba Creo que si tenían Una o dos encendidas Pero aquí nada de luz Entramos al museo Bueno nos quedamos En la parte de acá Y me dice Emanuel Oye vamos a grabar Un en vivo Para invitar a la gente Para que venga A esta convivencia Que vamos a hacer En narración Y en conjunto Le digo Si claro adelante Le digo Nada más te acuerdo O te recuerdo Que en el museo No hay señal de teléfono De llamadas Ahorita ya pues Porque ya hay internet ¿No? Empezamos a grabar En la parte de afuera Fuimos Hicimos un recorrido En la parte de abajo Antes de subir al restaurante No se si se dieron cuenta Que hay unos bambús Muy grandes Si Hasta ahí Todo normal Entramos a esa parte Le mencioné El área de los bambús Que había pasado Con unos chaneques Ahí ya hay otra historia Más de unos chaneques De unos albañiles Pero Dejando la historia De los chaneques de lado Subimos Y entramos A la parte del temazcal Si lo vieron Que es la cúpula De tabique Bueno Desde el momento En el que nosotros Empezamos a caminar Hacia el temazcal Hay un arbolito De estos Este Mísperos Si Míspero El que es amarillito Como con pelucita Y a partir de este árbol Está como dividido De este lado El restaurante Y de este lado El temazcal En cuanto empezamos A avanzar Luego luego El cambio de temperatura De tibio A frío 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 Seguimos avanzando Y Esto en el en vivo De justamente De Manuel Empezamos O empieza a notar Que el en vivo Se iba Y se venía Se iba y se venía Como si estuviera fallando Pero no marcaba El teléfono No marcaba La de Poca señal O algo así Me parece que en los en vivos Dicen No Simplemente La imagen Se trababa Pero el internet Estaba igual Exactamente Se destornaba Vamos avanzando Y le digo a Manuel Mira pues este es el temazcal Esto es para esto Las piedras para esto Y el temazcal Estaba cerrado Con unas cajas De cerveza Porque ahí metían Las piedras Para que no se hicieran feas Muevo Para que pudiera ver Emanuel Y pudieran ver Por dentro el temazcal Y cuando yo quito La primera caja De este cartel De cervezas Veo a una persona Y es lo que Le estaba platicando Ahorita Y ya no me dejó Contarle a Dóler Vi a una persona Sentada en el centro Del temazcal Como de mi cuerpo Pero más alto Con ropa Como de manta De pantalón de manta Camisa de manta Muchos detalles En pluma Muchos detalles En pluma Este Y yo lo vi Lo vi sentado Así A este señor Y fue Algo impresionante El verlo sentado Porque hasta me hizo así Y Emanuel se da cuenta Y le digo Emanuel está alguien Sentado en el temazcal Emanuel mete el teléfono Obviamente en el teléfono No se veía nada Pero yo lo estaba viendo Le digo Es que está ahí Emanuel tiene una lámpara Que es de estas De luces Oscuras O luz negra O luz negra No se como se llama Que es como moradita Ultravioleta O no se que es Y agarra la luz Y le hace así de repente Porque la prendió para ver Y hace así Y en el momento En el que la luz Pasa Se ven dos personas Sentadas Ay cabrón Pero tú dices A lo mejor se vieron Dos sombras No Se vieron Dos personas sentadas Pero como si estuvieran Todo de negro Como si estuvieran Así O sea No se les veía el cara Se les veía el cuerpo Todo negro Empieza a hacer esto Emanuel de la llave Y con el teléfono Grabando Y se empiezan a ver Dos Tres Cuatro Del centro Hacia Hacia el lado Izquierdo Se empieza a llenar A llenar A llenar A llenar Tanto que llega un momento En el que le digo Manuel Sabes que vamos a cerrar Damos las gracias Si está en el video Vámonos Porque ya se siente aquí Pesado Bueno Cerramos todo Y empiezan a caer Piedras O algo Como si fuera una piedra Pero de la nada O sea No del cerro Que rodaron No, no De la nada Porque no hay ni árboles Ajá De repente Escuchamos como Se escucha Un pequeño ruido Del área de la regadera Como si fueran Garritas Y Nos regresamos Venimos para acá Para el museo No hay luz Como les comento En el museo O bueno No había Estamos aquí en la puerta Saco mis llaves Para abrir la puerta No habíamos entrado En ningún momento Al museo Porque no hay luz Antes de que meta la llave Me doy cuenta Que los vidrios Estaban empañados No sucios Se acuerdan Cuando fuimos A Bosque Mágico De De Xicahuasla Que si tú le hacías así Al vidrio Se Sudaba Se sudaba Este vidrio Estaba sudado Aquí viene Lo importante Tío Para que haya calor Dentro de una habitación Debe de haber O bien Un aparato Que lo genere O una persona Para que transmite Ese calor Y pueda Porque si no hay nada Es la temperatura Ambiente Y dijeran Estaba completamente cerrado Tío Como es el museo Es una reja De viento Yo hago así Porque en el vidrio Sudado Estaban como Como si estuviera Desgastado Como dedos Y yo hago así Pensando que verá Por fuera No Estaba por dentro Sudado El vidrio Hasta ahí Seguimos Ya hasta ahí Algo Estaba raro Abro la puerta La empujo Y Lo que yo hago Es decir Ya venimos O ya vine Y soy yo ¿Por qué? Lo dije No sé Me salió Como decirle A quien está adentro Ya vine y soy yo Porque todo estaba Completamente Como que te hizo sentir Algo que la puerta Algo raro Sí, sí No es normal Abrimos la puerta Digo ya venimos Soy yo Y del otro lado Del cuarto Tanto Emanuel Como yo Y a lo mejor Está en el video Pasen En el momento En el que nos dicen Pasen Pero en una voz De un señor De un señor grande Este Le digo Emanuel Escuchaste Sí Pasen Entramos Entramos a este cuarto Y le digo A Emanuel No Le digo Al otro Ni quiero ir Le digo Se siente pesado Te dio miedo A mí Me dio miedo Bueno No es como tal El miedo De que Ay no Tengo miedo De pasar Sino Como precaución De no debo pasar Sentí de que Exactamente No No quiero ir Puedo Porque puedo Y dice Emanuel Sí Le digo No No vamos Y se vamos a pasar Le digo Bueno Con permiso Vamos a pasar Entramos al otro cuarto Y de repente De aquí atrás Siempre ha pasado De aquí atrás Y aquí está Dóler Que algo se cae Que algo pasa Que algo suena Porque no sé Pero algo sonó Volteamos a ver Y cuando yo vuelto Siento Sentí porque no vi Que alguien estaba saliendo Recordemos que Le dije a Emanuel Que no hay señal acá Pues Esa noche había señal Aquí adentro Y lo grabó bien El video grabó bien O sea No hubo tomas De que falla Nada O sea Grabó bien Pero fíjate Felipe A mí me llamó la atención De que Bueno Sentiste la vibra En la puerta Bueno Desde que vistes La ventana empañada Sí Yo ya sentía Como de que Y decir Con permiso O sea Porque tú dijiste Con permiso Exactamente Y él ¿Quién está acá? Dijiste ¿Quién está acá? O dijiste Con permiso Soy yo Y dijeron Pase Pero si Teniendo esa vibra Y hubieras entrado Así nada más De golpe O sea Con tu intuición Que tenías ya No sé Que hubiera pasado Ahí te va Pasamos Estamos adentro Emanuel termina El directo Y empieza a sudar Y me dice Emanuel A mí me dice Emanuel Oye Emanuel Oye Emanuel Oye Emanuel Es que me siento mal Dice Como si hubiera agarrado Harto aire Le digo Ahí tengo loción De éter ¿O quieres? Ponte un poco Sí, sí, sí Agarra Se pone la loción Y de repente Agarra Y lo veo Y él hace Así hace Emanuel Dice Está re fuerte La loción Le digo Si es compuesta La hizo mi papá Si no Está re buena Dice No, no, no No sé qué es Pero sentí algo Terminamos Nos fuimos Nos fuimos A cenar A los portales Y me dice Emanuel Es que siento Que agarré algo Dice A lo mejor No aquí Lo traía Pues en el museo Nunca me ha pasado A mí nada malo Le digo Pero Nunca está salvo Uno de agarrar algo Yo dije Con permiso Soy yo Pero él no Pero él nunca dijo Voy a pasar O Me das chance De pasar A mí Por ejemplo Y yo soy el responsable Del museo Oye Si es tu casa O bueno Entre comillas No es mi casa Pero tú no pides permiso Para entrar a tu casa Tú te metes Quien va contigo Si le dices Pásate Oye Puede pasar Sí, pásate Pero con Emanuel Pero con Emanuel Como veníamos grabando Pues no hubo esta Interacción Con permiso Porque pues nada más Fue el paso Fíjate Felipe Perdón que Interrumpa Con todo respeto También a la figura Que tengo acá Dando un poquito De hincapié A las historias Que has contado Detrás Yo siento Que el hecho De que Hayan visto A mucha gente En el Temazcal Espiritualmente Que estaba en En sesión Por así decirlo Y que tú vinieras acá Y que dijeras Permiso No es la primera vez Que nos cuentas De que La leyenda del Nahual De aquí de Nogales Se te presenta Como Una persona Que te habla así Así Eso fue El 6 de diciembre Del 2022 Y ves que nos has contado Que cuando te dijeron Quien Quien es el que Quien es el que Manda acá O no me acuerdo Como que es que se te paró En esa puerta Entonces De este lado Mi hipótesis A lo mejor está un poco Descabellada Pero no tanto Que a lo mejor La representación De la figura Que tenemos acá Puede ser el que Te haya dicho Pasen Y el hecho de que Emanuel Se haya sentido así Porque a nosotros O sea las veces Que hemos trabajado Con Emanuel En los pantiones Y eso Ves que de por sí Se pone así Y empieza A erupar Es que jalan mucho 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 Como son susceptibles A andar viendo Que puedo ver Que puedo ver En ese momento Tratas de abrir más El tercer ojo Por así decirlo La visa Y esa energía Se da cuenta De que estás tratando De y por eso Se mete más A no ser susceptible Y no sé Si sea también El tema De que Bueno Gracias a Dios Es muy concurrida También el museo Pero también Pero también No sabemos La gente Qué tipo de energía Esté metiendo Claro ¿Te acuerdas que una vez Nos platicabas de una señora Que quería Quería A huevo Querer Sus trabajos acá Ah de la bruja Sí O sea así como ella O sea puede haber Muchas personas Fíjate La esposa del señor Y todos los El líder de la familia Ajá Y agarra la esposa Pero Es que tú te das cuenta Cuando la gente Se dedica a hacer cosas O sea como que le hace a eso O sea tú dices No es que a mí se me hace Que hace trabajo Para Hasta para tenerlo ¿No? Sí Suben los niños Los chamacos Suben Las niñas Sube el señor Y empieza a subir La señora Dos escalones Y empieza Ay no 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 Vámonos Bájense Vámonos Vámonos No dejó que subieran O sea No llegaron a dar la vuelta Y vámonos Y tú por ejemplo Si vas con tu familia Sí Pues yo subo ¿No? A ver No ella les dijo No Y vámonos No fue no Y se bajaron como tal Porque si yo que No Y le digo a mi papá Que le mando un saludo a mi papá Está enfermo ahorita Tuvo un accidente Un saludo a todos Don Robert Don Robert Mejore Está Ya gracias a Dios Está mucho mejor Se quemó con De todo el brazo Se quemó y la oreja Pero ya está En un mesecito ya sale Ya vuelve a tener brazo Gracias Y este Y se fueron Y no es la primera vez Que me pasa con estas señoras O sea Ya han pasado más De repente vienen señoras Y es que te digo O sea Tú reconoces a la gente Que Se me hace que es de algo así Ya empezamos Y este Y no suben No suben O sea La energía de este lugar Yo siempre lo he dicho La energía de este lugar Protege mucho Porque protege Si claro Porque no deja que suban Cosas negativas A lo mejor Exactamente Porque es un lugar espiritual Que no se ocupa Para Para alguna malicia Exactamente Es un lugar espiritual Sano Llamámoslo así Fíjate Hay momentos en los que de repente A mí personalmente Me da sueño Y Digo es normal A lo mejor cualquier persona Está trabajando Y de repente le gana el sueño Todo les puede pasar Yo trato de que no Porque todo tengo abierto Y se me duermo Imagínate lo que pasa Que llegue alguien malo Y que se lleve las cosas Pues no verdad Pero si han llegado momentos En los que de repente Y me he dormido 5 7 minutos Despierto Y Uff Como si hubiera dormido Toda una noche Son las brujas Recalas energía Paréntesis amigos Empezamos ya Amigos Detrás de cámaras Tengan cuidado No se metan así tan Tan de lleno Acuérden amigos Abre mis tijeras Abre mis tijeras No están para saberlo Pero sí Sí empezamos Algo raro Ahorita Yo estoy al lado De una ventana Pero Siento así como que El sudorcito Como que está entrando El calorcito Y estoy cerquita De la ventana Te voy a explicar algo tío Y está la No tiene cristal Sí Te voy a explicar algo tío Hay gente que viene Y que de repente Dice es que Eso no existe La energía no existe Los cambios de temperatura No existen Una vez vino Un muchacho Igual y una muchacha Que venían muy escépticos Pero pues yo no soy Para quién estar O sea Para qué voy a gastar saliva Con gente que dice Que no Que no quiere Un punto No Ah no Y ya Pero en esa ocasión Venían como Con esa duda No es lo mismo Venir con No no existe Y punto y punto A venir con no Pero traes la duda Sí Abro la puerta Y eso lo hago Con cualquier persona Tío y ahorita Ya te dices cuenta Yo abro la puerta Y les digo Pónganse Cinco centímetros antes De la línea De la puerta Para adentro ¿Cómo se siente? No pues tibiecito Del calor Ok Da un paso ¿Cómo se siente? Y pega todo el aire Frío O se siente el aire Digo Dime Que Por ejemplo Dime que Paso científico hay O que cosa De la ciencia Hay que me diga Que cinco centímetros Cambia el clima O como le hago Y me puede decir No es que estás dentro Y el aire cambia Tienes la ventana De frente Está corriendo Y pega el aire De frente Dime Que es Y se quedan Pues es el cambio De energía Y de hecho Ahorita Sumando un poco A eso Ahorita Lo que escuchamos Yo no lo escuché Como que algo se cayó Yo escuché Como que pegaron Aquí arriba Porque se escuchó Como un Como algo más En la lámina Como algo macizo Pero fíjate Felipe Ahorita Para darle hilo A esto Y no enfrascarnos La presentación De bienvenida Enfrascarnos De los cien años De los cien años Prisamente De los cien episodios Cien episodios Que fíjate Cien años voy a estar aquí Grabando con alguien más Con ustedes no Pero La exclusiva No la podemos obtener Porque todo el mundo dice Que Felipe es Nahual Y a mí me dicen Que yo soy chamán Y que el tío es brujo Y que no sé Que tanta cosa Ya nos inventan Fíjate Felipe Que dándole un poquito A hilo Vamos a Hablar un poquito De cosas un tanto Diferentes Porque la gente Siempre está acostumbrada A que Venir al museo Es que nos platique Sobre brujas Y nahuales Que a mí me encantan Yo podía Siempre vivir Con esas historias Pero a mí Vas a platicar Una historia Un tanto fuera De lo común Como el hecho De que siempre Te pintan De que Tu ángel de la guarda Y que ver un ángel Es esto Y siempre te ponen La representación Del ángel Como la pintura Que te pone Tu mamá En tu cuarto El angelito Aquí Y alitas bonitas Un farolito Un farolito Y la niña Con su canastita Pasando un puente Extrañamente Un puente Donde no tiene Barandales Y abajo Está como el fondo De mortal kombat Casi casi ¿No? Entonces Felipe Nos podrías platicar Cómo es la experiencia De ver seres celestiales Porque tú has tenido Esa oportunidad De ver Qué tanto Es la diferencia De lo que te pinta La religión Y sobre todo Porque bien lo dice La religión Tú ves un ángel Y lo primero que te dicen No temas Eso le dijeron A la virgen maría No temas Porque son seres Imponentes Seres que incluso Dicen Que no se les puede Ver directamente A los ojos Ni tú puedes estar A su presencia Felipe ¿Nos puedes contar Un poco de esa experiencia? Mira Tengo Tengo tres Experiencias No más partes Felipe Volteaste Sí, verdad Es que de por sí En esa esquina Siempre Tengo tres Y yo creo que vamos Por hilo A los Once Doce años Más o menos Iba en primaria Yo vivía Con mi abuelita Mi abuelita Estaba sola Mi abuelita Ya había fallecido Hace unos cinco años Y mi abuelita Tenía su cama Una individual Y yo dormía En una matrimonial Que teníamos Del lado contrario Estábamos Así de frente En una ocasión Mi tía Trabaja A las seis y media Siempre se va Del trabajo Al trabajo Seis y media De la mañana Siempre Mi abuelita Estaba enferma No sé qué tenía Pero estaba muy enferma Yo no recuerdo La verdad Pues ya hace muchos años Pero lo que sí Nunca se me olvida Son las experiencias Que tienes En esa ocasión Yo me levanto Porque tenía ganas De ir al baño Pues era un niño Yo estaba tapado Me levanto en la cama Me quedo sentado Con los ojos cerrados Cuando me levanté Abro los ojos Delante de la cama De mi abuelita Ella acostada Porque siempre Teníamos lamparita O sea se veía Ella acostada Con su cobijita Normal Y Flotando encima Una Persona Como con bata blanca Completamente blanco Blanco, blanco, blanco Todo Manos blanco Todo, todo era blanco No tenía carne Pero sí Se veía como los rasgos Pero todo blanco Y tenía las manos De esta manera Desde arriba Apuntando hacia el pecho De mi abuelita Y en ese momento Rayitos dorados Bajaban Y subían Que entraban En el cuerpo de ella Pero era un dorado Que no existe Y nunca lo vas a ver aquí Subía y bajaba Subía y bajaba Cuando yo veo eso Pues lo primero que hago Es gritarle a mi abuelita Le grito Maluisa Porque mi abuelita Se llama Luisa Y no solo decimos Ma De mamá Cuando yo grito Eso estaba viéndola Ella Y de repente Así O sea Me vuelte a ver Negro Todo Como si Como si vieras Al espacio Negro, 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 negro Y un puntito rojo Que hacía Un puntito rojo Rojito, rojito Pues yo lo que hago Es taparme Por el espanto Mi abuelita se para Corriendo Prende la luz Y en eso Pues yo que quería Al baño Ya ni fui por cierto Y le digo Y de repente Sale mi tía Como los tres minutos Ahora que hacen despiertos Ahora que hacen despiertos Y le dicen Mi abuelita Es que Felipe Se levantó Porque iba al baño Después Le conté a toda mi familia Lo que yo había visto Y mi abuelita Me contó En ese momento Que ella estaba soñando Que Su papá difunto Venía a verla Y la estaba sobando Para que se compusiera Fíjate No No fue Un ángel Como tal Con alas Porque no Pero yo lo denominé Un ángel Porque era su Ángel De ella Aunque no tuviera alas Aunque no fuera Como los que mencionan Si claro Pero era para ella Su angelito Su papá difunto En paz descanse Que había ido A curarla Y si Gracias a Dios Se compuso Ya ahí sigue mi abuelita Moliendo todavía Hasta la fecha De 38 años Creo que va a ser Y Como si nada Si es Es la parte Es la parte De la fe También de lo que cree uno O sea O la imagen De la persona O esa persona Fue muy muy especial Era su padre Pero A lo mejor El apego Que tenía hacia él Ella a lo mejor Ha de haber sentido Pues siempre quiero Que estés conmigo Que me cuides Que me protejas Pero eso de Ver la luz Y eso que Tú me dices Los rayos Y ver la silueta Que se le ve Una oscuridad Y el ojo todavía Es un vacío O sea es como si hubieras Al espacio Pero a mí Lo que me sorprende El hecho De los puntitos rojos De los puntitos Que hace así Porque te digo O sea Siempre las descripciones De acuerdo a los seres O este tipo de entes Siempre va variando ¿Sabes? Porque luego te comentan Que son seres Con muchas alas Con muchos ojos Y el hecho De que tú lo veas Bueno No lo especificaste Felipe Pero quiero pensar Incluso que a lo mejor O tenía el cabello blanco O era como pelón No es que no No se veía eso Nada más viste el brillo Es que era como La silueta de una persona Pero completamente blanco Pero no se veía El cabello largo O sea es que se veía Así como el ángel Que te lo describen Ajá todo blanco Si la manchan Digo yo sé que para nada Es un ángel O sea realmente No tiene nada que ver Pero para otras personas O sea sí puede Pero así lo sintió Exactamente Y yo lo sentí De esa manera Ahora Regresando a eso Yo he tenido La oportunidad O la desaportunidad Todas las personas Y eso siempre se los he mencionado Todas las personas Sean buenas o malas Todas Tenemos un alma Espíritu Que dentro del cuerpo Está en esta parte del pecho Que se supone Que es la parte del corazón Ojo El corazón Muchos dicen Que está de este lado Más sin en cambio Está de la mitad Unos centímetros Un poquitito Al lado derecho Un poquitito Y esta cosita Sale de mero de en medio ¿Han visto un diente de león? Yo creo que todos Bueno una bolita completa De esas De diente de león Que destella muchos Cielitos blancos Muchos 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 En una ocasión Estando despierto Como eso de las once Mi papá estaba del otro lado Durmiendo Y de repente Veo como esa cosita Sale así de la ventana Tenemos una ventana de madera Sale Y empieza a dar vueltas Como un orbe de luz Como un orbe Y empieza a ser así Me quedé muy sorprendido De repente Entra por la ventana nuevamente La ventana estaba cerrada Y era de madera Pero tenía rendijitas Pero esta no se metió En las rendijas Atravesó Entonces yo Me asomo Veo a mi papá acostado Y de repente Veo como la bolita Se le metió Se le metió Y despertó Se movió Estaba teniendo Un viaje astral Tu papá No No, no, no Todas las personas Tenemos un alma Y cuando descansa El cuerpo Se supone Que esa alma Sale a descansar Por eso Es que Las personas Que curan mucho Espiritualmente Les dicen Ponga un vasito De agua A un lado De su cama Para que su espíritu Se limpie Para que esa bolita Regocije en el agua Purificada Y entre a tu cuerpo Limpia Todas las personas Sean buenas o malas La tenemos Porque por eso Vivimos Ay cabrón Esto Está chido Esa fue Fue cuando vi El alma De una persona O sea De mi papá Fíjate que En otra ocasión Llegando a temas Como más Más espirituales Más fuertes Tengo una Muchísima más Cuando yo iba En la prepa En el CETIS De Río Blanco En quinto semestre Cuarto Llegó una época En la que me valía todo Y reprobaba Bueno no reprobaba Las clases Eran a las siete Yo llegaba a las diez Y las primeras Tres de materia Las tronaba Y luego al ratito En un examen De los del final La pasaba con ocho O con diez A veces no me dejaban Con el diez Porque dicen No es que tus compañeros No veniste a esa clase Exactamente El máximo es ocho Si lo quieres Póngame el ocho Me vale De todos modos Si eso Se lo saqué Con diez Pero bueno Si todo me voy a hacer Nahual de grande No hay pedo Y eso lo convierto En diez Pues no hay pedo Es más Si me pones Si me pones el ocho Al rato Me aparezco En tus sueños No hay pedo Fíjate que este Me iba mal Yo entendía Que ya estaba Como yéndome Es muy rebelde Si Me subo al maltrata Llego a la iglesia De San Isidro Labrador Que es donde vivo La parroquia Ahora conocida Y en cuanto bajo Me meto a la iglesia No me seguí De hecho a mi casa Yo me metí a la iglesia La iglesia estaba abierta Como todas las iglesias No había gente Una, dos, tres personitas Me siento en esas bancas De madera así Con mi mochila a un lado Y me quedo viendo A la cruz Del Cristo Me quedo viendo Y de repente Empiezo a ver Como de la cruz Yo antes veía mucho El aura de las personas Me gustaba mucho ver El aura como era Y empiezo a ver Como empieza a salir Un aura Dorada Cosa que nunca Había visto Hacia una aura De una persona dorada Y empieza más Más, más, más Y de repente Ya era como un sol Dorado, dorado Y de repente Como Que fue un estallido De tanto que fue Que me quedé así Y vi todo blanco Como Tres, cuatro segundos No vi nada Nada, nada, nada O sea Perdí la vista En esos segundos De repente Vuelvo a ver todo Otra vez O sea Regresa como Y me cambió La mente Me centré Yo creo En lo Cambió el chip Por completo Sí Sí Nunca más Lo he vuelto a ver En un En un Cristo O en una imagen Ese tipo de aura Porque yo sé Que las auras Solamente las tienen Las personas Que tienen alma Que tienen vida O hasta los animalitos Un objeto Nunca va a tenerlo Porque pues no tiene vida Puede tener energías Como una vasija Pero nunca una aura Y menos Que te destelle Y que sea Que sea así Estoy sorprendido Yo he escuchado también De la gente Que ve las auras Pero nunca Había escuchado De otra persona Porque también Lo había yo platicado En otros capítulos Donde este Yo de pequeño También veía yo Esa parte Vamos a la iglesia Te lo había platicado A Dorado también En un tiempo Y se veía precisamente El aura De las personas O a mí me tocaba Verlo mucho En el sacerdote Era el padre Adrián Si no mal Me equivoco Ahí del espinal Y yo le decía A mi mamá También Es que se le ve Algo blanco Así Sí Como un destellito Blanco Fíjate Tío Jacome Yo cuando Me gustaba mucho Prestarle atención A la gente Y ver sus auras La mayoría La mayoría Son blancas Todas Si hay distintivos Dicen Yo nunca lo he visto Que hay negras Ay cabrón Pero yo nunca la he visto Más sin en cambio Si he visto café O sea Una café Café Y se supone que Si eres una persona Normal Eres blanca Empiezas a hacer Cosas negativas Y tu aura Va cambiando de color Hasta hacerse oscura O negra Me tocó ver una café Pero llegó el momento Que la dejaste de ver Sí Porque ya no Ya no seguía con eso Yo dije No ya Todo se acabó Sí porque yo Cuando platicaba de eso Me decían Ay no como crees Estás loco O sea Como estás viendo eso Pero uno Yo recuerdo muy bien Lo que yo veía Pero como siempre me decían No 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 Llegó el momento En que dije Bueno Pero eso por ejemplo Si una vez lo viste Lo puedes volver a hacer O sea Es Concentrarte en nada Sí Y ves todo el marco De la persona Como se Como se ve Este arito De luz Fíjate que apenas Llegaron y me dijeron Es que Un medium que vino Estaba él Me hicieron una entrevista Que tienes una obra Dice Pero de verdad Increíble Dice De grande Y es un color Pero Que nunca he visto Dice Energéticamente Me estaba diciendo La persona Yo Para mí O sea Nunca he dicho Soy tal cosa Ya estos son ustedes Nunca he dicho Soy esto Soy lo otro Hago lo esto Yo nada Nada Y me estaba diciendo Pues ha de ser Muchas gracias Pero evitar El tema Y eso sí O sea Tú te concentras Y puedes ver El aura De esas personas ¿Cuál ha sido El aura más Muy aparte del café Viste otro color? Sí He visto grises Azules Celeste Rosas Y lilas ¿Tendrán alguna representación? Desconozco Qué quieran decir Pero Las lilas Siempre va pegada A la persona Que es como muy Fuerte de carácter Pero muy bondadosa Muy amable Pero muy fuerte de carácter La azul celeste La he visto A dos Jóvenes O sea Diferentes No sé ni en dónde era Fueron dos Y son muy apegados El aura celeste A que sufren Un poco de depresión Y La alegría Que ellos demuestran Es lo contrario Ok Por eso es que se ve De ese color Porque tratan De O sea Tú estás por dentro Que te lleva Pero tú estás con una cara Y eso Y el aura Fíjate que Algo que me gustaría Extender de parte Tanto al tío Tío Felipe Que platican Sobre esto del aura Yo pues no No tengo Ese tipo de poderes Sobrenaturales Como ustedes La verdad No pues la verdad No no Déjame ver La otra vez Me caí Pero pues no salió nada No Fíjate que Y yo otra vez Estaba leyendo un libro No recuerdo bien Como se llama la autora Pero el libro se llama Donde cruzan los brujos Y precisamente En ese libro Explicaba En lo que leí Que decía Que como Uno Cuando es pequeño No es tanto De tu imaginación Porque la médium Le explicaba a la chava Que Ah porque hay una parte En la que le enseña A tener regresiones Y limpiezas del alma Y que tienes que hacer Regresiones del tiempo Y le empieza a explicar Todo eso De limpiar tus errores En una cueva Eso Tropeo Mucho chamanismo Pero hay una parte En la que la chava Empieza a ver Que su sombra se mueve Entonces ella Le explica a la chava Que cuando uno es niño No es que tengas La inocencia De que veas espíritus O que No solamente a los niños No sino que le explica Que como tú eres Una persona Que todavía no ha sido Pervertida Por todo el mundo En general Por eso tú puedes ver A los espíritus Puedes ver las sombras Que se mueven Entonces conforme Vas creciendo Haces que la sociedad Y el mismo entorno Te digan Las sombras No se tienen que mover Los espíritus No existen Entonces tu mismo Subconsciente Hace que tú lo olvides Entonces por eso Ustedes veían antes Y ahorita ya no Ya no quieren Fíjate que eso es Lo del tercer ojo Que le llaman Que es cerrar Cerrar el cerebro O sea Lo que me estás diciendo Ahorita Es cerrar el cerebro Que es Que la misma gente Va haciendo Que tú digas Y tu cerebro va No eso no existe Eso no existe Lo vas perdiendo Más sin en cambio Más sin en cambio Conmigo es diferente Porque yo No fue por la gente El que dije Ya no Si no fue hace un año Hace unos años En el que dije Ya no quiero saber nada Y aquí te va el por qué Es una historia larga Dale Dale A los 19 años Que soy joven Por cierto 19, 20 años Estaba en mi cuarto Estaba acostado Con el teléfono En la cama Bueno Boca arriba Una 26 de la mañana Bloqueo el teléfono Lo pongo a un ladito Tenía una perrita Que era chihuahua Se sube conmigo Y de este lado Tengo el contacto Para apagar la luz Clic Lo apago Agarro y me hago así Para arriba Para antes de dormir Y en la casa Hay lámina De la lámina Y todo oscuro Todo estaba oscuro Empiezo a ver Cómo va De las láminas Bajando algo Negro A pesar de que Todo está oscuro Sí Se veía lo oscuro O sea Se veía lo negro En lo negro Pero de verdad Algo increíble Negro más negro Yo les digo ¿Han visto alguna vez Harry Potter? Como un dementor Exactamente Lo mismo Cambian las siluetas Porque los dementores No tienen cara Nada más tienen los dientes No Esto es cuenco Como un cráneo Y va bajando Y todo esto Huesos Y va bajando así Del techo Y empieza En cuanto va bajando más La especie de túnica Que llevan O este manto blanco Que no es una ropa Es como el humito Pero en negro Que va bajando así Y se va acercando a mí Y le voy viendo esto Y los huesos Y todo Las uñas larguísimas Así Encima de mí Lo primero que hago Es gritar Prendo la luz Cuando prendo la luz No desaparece Se sube O sea Muchos Prenden la luz Y desaparecen No Prendí la luz Seguí ahí Se subió Y se subió Desapareció Se fue Prendo la luz Y con todas mis fuerzas Ustedes saben Que hablo fuerte Con todas mis fuerzas Empiezo a gritar El nombre de mi hermano Que estaba A un Bueno Del cuarto De donde yo vivo A otros Cinco o seis metros ¿Otro cuarto? Sí, otro cuarto Y le empiezo a gritar Mi hermano se llama Miguel Miguel Pero De verdad Yo sentía Que la garganta Me ardía De tan fuerte Que estaba gritando Yo pensé Que iba a despertar A los vecinos Y los vecinos Más cercanos Estaban a una cuadra De repente Yo grité Como unas tres Cuatro veces Y escucho Como En la En la puerta Mi puerta de madera Y me habla Mi hermano Y me dice Oye carnal Voy a la cocina No quieres algo O no quieres ir Cuando él toca Y me habla Como que salí Del shock Y mi perra Estaba Ahí así Como si nada Yo la dejé Abro Me dice mi hermano Que cuando yo Abre la puerta Es como si el aire Pesara Frío Frío O caliente No sé Qué sensación Pero era como si Si el aire Le hiciera De tan Tan pesado Que estaba Yo me acuerdo Como casi Me voy encima De él Y me agarra O sea me pasa El hombro Y me lleva No cargando Pero si Arrastrando Si Me sientan En la silla Despierta Mi papá Despierta Mi mamá Y yo Porque parpadeaba Y veía Lo que había visto Cerraba los ojos Y lo veía Sale mi mamá Me dan un café Y sale mi papá Y dice Si sentí que algo Salió corriendo Mi mamá agarra Saca el agua bendita Nosotros somos católicos Saca el agua bendita Va al cuarto Se evaporaba Se evaporaba Si Se estaba evaporando el agua Bendita Saca el sirio pascual No de este tamaño Lo prende Me dice mi mamá No hijos Sabes que no te quedes En tu cuarto Bueno Me voy a dormir Con mi hermano Él duerme En una cama Matrimonio Dormía Y me quedé a dormir Con él en su cama De 20 años Él de 29 Porque yo tenía un miedo Pero miedo Que no podía cerrar los ojos Porque en cada momento En los que cerraba Veía la cosa Esta Que estaba ahí Vieron como las 6 y media Cuando ya entró la luz Y fue cuando El sueño te ganó Si me ganó Si le ganó el sueño Me dormí Me desperté Como a las 12 1 Y ahí anduve Me limpiaron un rato Creo Algo así Y dije No pues ya me voy a mi cuarto O sea esa noche De la siguiente Me voy a mi cuarto Pero si sentía Lo de la sensación De que algo iba a pasar Yo me quedé Estoy con el teléfono Y no quería dormirme Porque Digo bueno No recuerdo Si apague la luz o no Dejo el teléfono Me vuelvo a acostar Y de repente Empiezo Con los ojos cerrados Estaba así A ver como si Haz de cuenta que yo tenía Los ojos cerrados Y yo es como si Los tuviera abiertos Y arriba de la lámina O sea yo no veía la lámina Yo veía hacia arriba Hacia el cielo Como estaba todo oscuro Y de repente Empezaba a ver como de De la nada Empezaban a salir Rayos Pero como del sol Como no rayos Sino como llamas Del sol De la nada Y de repente Ya era algo Que abarcaba al cerro O sea Que ya no era una cosita Que no era una Una pelotita Que no era Un globo No ya era algo Gigante 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 Que estaba Y se sentía la presión Y en ese momento Por 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 la mente Me Me dice Soy Tal Y me mandaron A cuidarte Voy a ser Tu primer protector Y mi nombre Es Tal No puedo Pronunciar su nombre No No sé Cómo suena Lo sé en la mente Pero no lo puedo Pronunciar Pero me dice En tu mundo Me conocen Como Gabriel Y lo de fuego Es lo que está Relacionado Con la espada De fuego Que él porta Y me dice Tú estás Destinado Para ser un curador Y lo que te visitó Anoche Fue mi contrario Para que tú Hagas Mal Mal Tú debes Decidir Si vas a ser bien O vas a ser mal Y yo le dije No quiero nada No quiero ni lo bueno Ni lo malo No quiero nada Lo normal Quiero ser normal Y me dice No se puede Porque ya estás Destinado a eso Pero es que yo no quiero Tener este don Dice Es que yo no te lo puedo Quitar Porque es un regalo Que quien a mí me creó Te lo dio Y nadie Puede quitarlo Lo podemos No bajar No bloquear Pero Pero si como Dormirlo Podemos dormirlo Pero tarde o temprano Lo vas a tener que despertar Le dije Gracias De repente O sea Se desvaneció Y le conté a mi mamá A partir de ahí O sea No sentí ya más miedo Así el miedo Que sentí en esa ocasión Y cuando luego me dice la gente Oye es que no se espantan No Ya vi cosas que Que para igualarlas Créanme que no Lo que me llama la atención De esto que nos platicas La parte donde él te dice Ustedes me conocen como Gabriel Yo me estoy imaginando Al arcángel Gabriel ¿Sale? Sí Pero no me quiero imaginar O sea Si nosotros lo conocemos acá A lo mejor el nombre Tú dices que lo traes En la mente Porque a lo mejor No sé si O no lo puedas decir No lo puedo pronunciar No sé cómo se pronuncia ¿Sale? Pero me dijo Gabriel Gabriel Gabdiel Que son el mismo Sí Pero en hebreo es Gabdiel Algo así me parece Que es Gabriel En latín Pero Pero su nombre No lo sé pronunciar Sí Pero fíjate Algo bien interesante Que te dice Te da tu libre albedrío Al final de cuentas Te dice Tú puedes hacer el bien O puedes hacer el mal Al final de cuentas Te estaban dando ese don Sí Pero tú ibas a decidir ¿No? Hacia dónde lo querías Lo querías dirigir ¿No? No lo querías Pero él decía No lo puedes evitar Ah no se puede quitar Esto es tuyo Esto es algo que se te está otorgando a ti Que mucha gente Yo creo que en su momento A lo mejor lo pide a gritos Sí Pero es hacia las personas que dicen Yo sé que esta persona Lo va a ocupar Para un bien común Pero tú vas a decidir Si lo quieres hacer A la buena o a la mala ¿No? Porque también las cosas malas Te hacen milagros También te hacen Cosas y trabajos y todo Pero pues tú decidiste Irte para el lado correcto Lo único que sé Es que el diablo Tiene muy mal marketing Porque mandarte a un cabrón Así para ver Si te vas al lado malo No se parece Fíjate Aquí viene tío Esto es algo que yo En un capítulo anterior Estaba mencionando Como los famosos Protectores o guardianes Sí Que todos tenemos Pero que hay buenos Y hay malos Y tú decides Con cuál quieres ir ¿No? Pero sí No yo cuando vi eso Negro No yo Está como las historias De los Black Shadow Que platicamos en su momento Las sombras de dos metros Que se les Sombras negras Sombras negras Entonces me imagino Que es esto Y lo asemejamos También a la parte De los dementores Pero esto que nos mencionas El ver algo negro Sobre lo negro O sea Y que realmente Tú le estés distinguiendo Como baja Están muy impresionantes Sí, sí, sí No y Yo de verdad Sentía que Yo ahí quedaba O sea A mí ya me estaba dando Ahí el Paro cardíaco Y todo Y de verdad Mi hermano Igual lo platica Y dice Pues es que yo Yo no sé Qué pasó Pero O sea El ambiente Que se sentía Al echar el agua Bendita Y No y aparte También el hecho De que comentabas Que Pues prácticamente Das a entender Que la gente No escuchó tus gritos No Él me dijo Que no escuchó nada Y yo Te lo juro Que estaba con unos gritos Que yo decía Es que me están escuchando Eso es lo que te voy a preguntar Porque tú En tu Tu cuerpo Sentía que estabas gritando Y que te estabas desgarrando Sí Es que yo hasta lo escuchaba Pero al final de cuentas Ellos no estaban escuchando Y estaban a una distancia Muy corta Pero aquí viene lo raro Tío Si tú Tú te oyes O sea Cuando hablas Tú te escuchas Y yo Me oía Que estaba gritando Es como cuando Te da la parálisis Del sueño Que estás Tratando de mover O gritar Y tú sientes que estás Le estás hablando A la persona Pero en ese momento No te oyes Exactamente Y yo si me oía Que estaba gritando No Yo sentía la garganta Que se me salía La voz La lengua Todo Felipe Ahorita para Digo no Concluir obviamente Todavía hay episodio Por Y acaso A darse una luz Ahí No sé por qué Pero bueno No vamos a empezar A meternos En cosas más Suficiente Tengo que Yo no me espanto De momento Con el humo Pero Está bien Está bien El presupuesto ¿Cuál humo? Si estoy aquí Es uno de mis Mis colos mágicos Todo lo que estamos Haciendo acá Fíjate De lo que estaba Platicando Felipe Hasta te estaba Echando el arito Para darle Masticismo Fíjate que De la virgen de Guadalupe La rosa ¿Ya está? ¿Qué me puedes Platicar acerca De eso De la virgen? Fíjate Mira Yo no sé Yo no sé La gente De verdad ¿Qué pensarás? Está bien loco Se fuma de todo Mira He tenido Tantas experiencias Que yo hasta Hay veces En los momentos Que digo Eso es que Ni yo me creo Pero me pasó Ya le voy a bajar Al tema Y si pasa Felipe Así como nosotros Decimos Si a ustedes No les creen Nosotros Si les creemos Y eso es lo que Lo que pasa Yo he tenido En varios momentos Muy desafortunados Tanto Algo así como Tema paranormal Como temas personales Ver a personas Que se accidentan Ver a personas Que mueren Verlos en el momento Es algo desafortunado Que yo a nadie Se lo deseo Y es algo traumático También he tenido La oportunidad De ver a una persona Entonces Como se les va Al último Y muchas veces Muchas veces Se les Se los platica Uno Y te dicen No wey Es que tú me cuentas Esto No Es que yo te lo cuento Porque Porque yo si lo viví Yo lo siento Yo no soy nadie Para estarte Inventando alguna cosa Y como dices tú El ver a una persona Desafortunadamente Me tocó ver a una persona Llevarla En camino Y ver a una persona Cómo Cómo pierde esa lucidez De los ojos O sea en el momento Mirándola Y ver cómo El brillo Exactamente Todo se opaca O sea es algo impresionante Y es algo que no se lo deseo Tampoco a nadie Porque es una impresión Muy fuerte Y te digo Ver ese tipo de cosas Ver personas accidentadas Estar en el momento Menos Menos Indicado De todos los momentos O de todos los lugares Porque tuve que estar ahí Sí Bien Bien Te comprendo En ese aspecto Me tocó La desdicha De ver a una persona Esto fue en el hospital Regional de Río Blanco Yo estaba cuidando A un adulto mayor Era de madrugada Y de repente Empieza a sonar Como el de este Y yo volteo a ver Y veo a un señor Que ya estaba muy grande Como agarra Y estaba como No convulsionando Pero como que Tratando de respirar Y de repente Lo único que veo Es al señor hacer Y sale un pequeño Vao Un pequeñito vao Como un soplidito pequeño Y la piel Es cambia O sea Por completo Cambia Cambia la tonalidad De la piel Y los ojos El brillito Que dicen Es que ya no tiene El brillito No vi salir nada En ese momento Más que lo del Vao Y fíjate Aquí viene Lo que mencionaba Dóler De la virgen No la vi Porque nunca Nunca la he visto Como tal Que se me haga presente Más que en las imágenes Obviamente Pero Si la soñé Esto es un sueño Claro para la gente No es una anécdota Sueño Amigos Sueño Y sobre todo Dejar en claro Quizás Para la virgen Que todos conocemos Para el mundo espiritual Se traduce a otro Ente Quiero pensar Bueno Aquí te va Entra la época De la pandemia El COVID Y Por un momento Con Con mi familia Como que nos Tratábamos De unir más En esa época Y Yo siempre he sido Muy De De la fe católica Entonces Le digo Mi prima Tocaba en un coro Digo Oye Que te parece Si yo hago El santo rosario Y tú tocas Y hacemos Un rosario En la casa Si Pues Fuimos Fui al che A comprar bolillos Tanto que hasta Compramos unos bolillos Artesanales Jamón Y verduras Dijimos unas tortas Para después del rezo Y a veces que Se acostumbra No Mayonesa Todo bien bonito Lo preparamos arriba Y todo Sentía un pequeño malestar En la garganta Estuvimos preparando Bajamos Y empezamos Queda el rosario El ave maría purísimo Y todo Todo el rosario Como una hora y media Dilato el rosario Porque el rosario Que yo recé Es el de la virgen maría Hay unos más cortos Este La La virgen de guadalupe Terminamos de rezar Nos repartimos Las tortas Y todo muy bonito O sea Muy muy bonito Al otro día Empezamos Con Los síntomas Del COVID Y los síntomas Del COVID Es Lo empiezas a sentir A las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Ya estás en la cama Perdón A las 8 de la mañana A las 9 de la noche Ya estás en cama Ya no te puedes mover Pasó Me sentía horrible Mi mamá también empezó Mi papá Todos empezamos Feo 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 el COVID Mi abuelita Mi tía Mis primas Todos Todos nos contagiamos De COVID A la otra mañana Pues ya estábamos Que ya no nos podíamos parar Que eso Que el otro Es más Hasta dejabas de comer Porque no te daba ni hambre Al tercer día Bueno a la tercera noche Yo me duermo Y tuve un sueño En el cual estaba Afuera de mi casa Pero exactamente Afuera de mi casa De día Y todo Todo tal cual Y de repente Veo como Del cielo Y se para Enfrente de mi Pero flotando Una Mujer Como de Veinti Seis años Una muchacha Muy Muy perfilada Se podría decir Perfecta De la cara Morena Morena No Güera Tez Morena Como los mexicanos Que nos llaman La tez de bronce No Moreno Envuelta Como con una Manta Entre azulita Y verdosa Como un Rebozalito Un rebozalito Así Y Detrás de ella Muchos Destellos Dorados Muchos Muchos Destellos Dorados Se le veían Sus piecitos Descalzos Así Flotando O sea No así Sino De que estaba Flotando Y sus Manitas Las tenía así Porque me estaba Me estaba Como que me iba a hablar Y en eso Me habla Y me dice Hijo Gracias por acordarte De mí El rosa Te agradezco Mucho El que hayas Tomado tiempo Para mí Y no te preocupes Todos van a estar bien Y despierto Y gracias a Dios De los 15 que somos Ninguno Todos Y eso que yo estuve A 73 de oxígeno O sea Yo les pedía Que me internaran Y no me quisieron internar Porque Tú sabes Que cuando ibas a internarte Era A Dios Se drenaban las rodillas Como decían Ay cabrón Ese sueño tuve Que yo quiero pensar Que era la famosa Virgen de Guadalupe Porque que una mujer Que diga hijo Que raro ¿No? Y que sentiste En ese momento En el sueño Una paz No, en el sueño Si Pero cuando despertaste Ah, una paz Porque yo Hemos tenido sueños Donde tú Sientes Y un relajamiento Como que dices Ay oye Me siento bien Me siento a gusto Pero cuando despiertas Así como que Es la impresión Pero también sentiste Esa paz O despertaste agitado Desperté con una tranquilidad O sea Como No sé O sea Una paz Una paz Enfermo Pero con una paz Que nunca la había Yo creo que nunca La volveré a sentir Una relajación Una paz Que yo estaba Acostado y desperté Y ya Como a la media hora Me paré Suavecito Fui a De ahí me empecé A sentir un poquito Mejor cada vez Es que también comentan Digo Quizá ahorita No estamos metiendo En temas delicados Porque la verdad Es eso Mucha gente va a decir Que Ah, un tema Perdón amigos Un tema paranormal Y ya están metiendo Cosas de Dios Porque así pasa ¿No? Pero no amigos O sea Hay que saber Que cuando uno está En este ámbito espiritual Te puede pasar Tanto Tanto Mucho malo Como tantas cosas buenas Es que Es que todo Todo va ligado O sea No puede haber un mal Sin un bien Todo tiene que ser Un equilibrio Y aparte también Yo quiero pensar Felipe Que tuviste esa paz Porque bien lo dicen ¿No? La bendición de una madre Siempre te da Una protección Muy grande Sí Y eso ha estado comprobado O sea También como dicen Que incluso es malo Que una mamá Te maldiga Porque realmente Te va mal Te va mal O sea cuando También lo contrario La bendición De una mamá Es la mejor De las bendiciones Porque eso es como El hecho de que sea El ser que te dio La vida Entonces cuando tú recibes Que te da La bendición El hecho de que Llega tu mamá Y te dice Hijo que te vaya bien Que te dé Y eso fíjate Que en la juventud Lo vas aprendiendo Poco a poco Cuando vas madurando ¿Sale? Porque Yo tengo unos sobrinos O sea Son cabrones Son unos tremendos Y decían Ay no Es que cuando ya estás ruco Ya empiezas Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Cuando realmente Tú empiezas a valorar El significado Que estás bendiciendo A una persona Eso que tú le digas Que Dios te bendiga Aunque sea X persona Es algo Algo positivo Algo muy fuerte Muy espiritual Y todas las abuelitas Todas las mamás O sea O sea Incluyo a la mía Porque mamá siempre Que me ve Ay hijo Dios te bendiga O sea Mamá ya Ya tiene su edad Pero siempre me dice Dios te bendiga Dios te bendiga Fíjate tío que Me ha pasado Es que yo no sé O sea Cómo me ve a la gente O sea Yo me veo Y me veo como Como una persona normal Que se pone un traje Para estar en su trabajo Y que en cuanto sale Pues ya es otra persona Más O sea Yo me veo así Muy sencillo Por así decir O tengo pidad Muy Tontas De sencillo De algo así Pero hay momentos En los que de repente Me ven pasar Y la gente Ora Se los juro Por Dios Se los juro Que se persinan Y yo Ora No a nosotros Nos ven Pues no sé si O me dicen Este Me ha tocado Gente Que me diga Ore por mí O Bendíscame Que me vaya bien O de repente Aquí en la laguna Hay muchas personas Que venden Que de repente Este Agarran Y me llaman Digo Dígame Comase una frutita Y me dan un kilo De lanche O me dan esto O me dan lo otro Ay muchas gracias Le digo Que Dios los bendiga Écheme la suerte Y yo Pues que le vaya muy bien Que Dios lo bendiga Que tenga mucha suerte Y luego Vuelvo Tenga Porque ya me fue bien Ay Señor Pero Esa es la fe Y también Como te lo dan Creyendo que a lo mejor Esa palabra Que tú le dices Que lo estás bendiciendo Pues es algo Que le benefició O a lo mejor Que le faltaba En ese momento El no perder la fe Y que de repente Venga alguien Y te diga No es que eres tú De esto No y es todo lo contrario Tanto así como Hay gente que a Felipe Se le ha acercado Y le dicen Que como la persona Que cuentas Que vio el museo Y que vámonos 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 Y también hay gente Porque yo Bueno eso no les platiqué Pero tendrá como Fue el cumpleaños De mi papá Fuimos a comer Y precisamente Llegó una señora Ofreciendo pinturas No pues es que Tengo un enfermo Que no sé qué Pues le dije A mi mamá No pues quieres un cuadro Le compré un cuadro A mi mamá Un cuadrito Y te digo que a veces Aunque tú no lo creas Esas bendiciones Porque o sea Tanto Felipe Te contábamos detrás De cámaras Ahorita ya terminando Vamos a dar unas noticias Pero sabemos que Tanto en el programa Ahorita Créeme No es que no nos hayamos Espantado Lo que ahorita Se escuchó Que pegaron Sino créeme Felipe En los en vivos Nos ha estado pasando Una de cosas Que incluso hasta Mi mamá Me tuvo que decir Ten hijo Te doy la biblia Ten tu biblia Tenla Porque son cosas pesadas En las que ya Te estás metiendo Pero también En esa comida Que fuimos a un restaurante Con mi papá Y con mi familia Estábamos comiendo Y la señora Pasó precisamente Le compré Y me dice Tenga joven Para que la cuide Precisamente me regaló Que es la que ya puse En el programa Me regaló una tablita Con una Virgen María Digo Amigos A pesar de que Piensen que Ah es que Temas paranormales El diablo Y todo eso Amigos Aunque no lo crean Tenemos que creer en algo También tenemos que Protegernos de algo Y es lo que Lo que te mencionaba yo Hablar temas paranormales No quiere decir Nada más hablar de terror Hablar de miedo Perdón De miedo Tema paranormal También es positivo Hablar de un milagro Hablar de lo que pasó Una aparición Religiosa En lo que crean En lo que ustedes crean Eso también es algo Es algo paranormal No nada más Es el temor Y las oraciones Que decíamos Ah es que eso Se siente positivo Lo que les platicaba yo Del día lunes Que llegué Y sentía yo la carga Así como que No manches Y me empecé a sentir Mal del estómago Y todo Eso también pega Y no sé que pase Por las cabezas De las demás personas O como vengan Mentalmente Negativamente Pero pues en ese momento Les decía Yo estoy vulnerable Y lo jalas todo Y es que por ejemplo Muchos dicen No es que allá Hacen rituales De esto Oye Pero en la iglesia también Si Desde el momento En el que sacan Lo que consideran El cuerpo de Cristo Y que están saumeando Es un ritual Y la mesa Es tu mesa De trabajo De tu ritual Tu altar Así como hay bueno Y malo también Obviamente Siempre debe de haber Un equilibrio Pero pues bueno amigos Ya para empezar A darle fin A este bonito episodio No nos quisimos Extender tanto Los invitamos A que vayan a ver El en vivo Que tuvimos hace tiempo Porque ya saben No siempre Los viajes en el tiempo Que tenemos nosotros Que para nada Se va a grabar En media hora Que para nada Se va a grabar En ese Pero pues bueno amigos Amigos Estamos en el episodio Número 100 Buenas noticias Estuvo Felipe Hay un aplauso Por su episodio Y la verdad Número 100 Muchas gracias Sobre todo La verdad Y este aplauso Es para todos ustedes Pandilla Porque realmente Sin ustedes No estaríamos acá Y la verdad Agradezco también Por conocer a gente Como Doler Como Felipe Gracias Que nos encanta Todo este tema Que coincidimos En muchas cosas Que es lo agradable Cuando ya empiezas A creer Y empiezas a ver El tema espiritual La verdad Estos 100 capítulos Que tenemos Es gracias a toda la gente Pero también Gracias a eso Hemos conocido Mucha gente Hemos conocido Muchas lugares Hemos conocido Muchas historias De gente Que nos dice Oye Te la cuento Pero no digas Mi nombre Es algo anónimo Y les agradecemos Toda esa confianza Por cada capítulo Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 100 Que es el El de ahorita La verdad Se dice fácil Pero la verdad Estoy bien agradecido Por haber conocido a Doler Por haber conocido Gracias Y yo siempre soy De que No conoces a las personas Porque las tengas que conocer Te las ponen en ese momento Porque es algo Que te va a ayudar Que te va a beneficiar Y que No sé O sea Va a ser algo Para toda la vida No Y sobre todo También Amigos Agradecer igual Quisimos hacer este episodio Un tanto diferente Porque siempre Pues tío No porque hablemos Del mismo tema Sino que ahorita Quisimos abordar Algo que era más importante Para nosotros Que es hablar También de cosas positivas Tío No tanto también Como lo que vio Felipe Pero entiendo Que el episodio Así se fue guiando Los invitamos A que vayan a ver El episodio Que grabamos El 30 de agosto El en vivo Que tuvimos con Felipe Este episodio Lo están viendo Mucho después Pero sobre todo Felipe Ya para terminar Pues Véndete Promociona El museo Tu canal Todas las bendiciones Para tu canal Y sobre todo Vendete Aquí con nuestro amigo Felipe ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te pueden visitar? ¿Cómo es Felipe Guarneros? Mira Bueno Pueden visitar el museo De miércoles a domingo De las 2 de la tarde A las 7 de la noche Estoy aquí Estoy contando La leyenda del Nahual Para la gente Venga pídeme la leyenda Yo les narro Hay de repente Que viene gente a platicar Sus anécdotas Sus historias Yo soy bueno para escuchar Así que los espero Con los brazos abiertos Para las personas Que a lo mejor Luego dicen Oiga y donde Las redes de Felipe No Yo como tal Acabo de empezar Un canal Que me pidieron Que se llama Devorando leyendas Así lo pueden buscar En Facebook En Youtube Y en TikTok Pero en TikTok Casi no Pero más Youtube Y Facebook Y pues bueno amigos Nosotros Ay que crees Estoy A 20 personas De los mil suscriptores Ajá Pues esperemos Que para cuando salga Este episodio Ya haya sobrepasado Y amigos Apoyen También en el en vivo Vamos a aprovechar En el en vivo Hablamos En el en vivo Hablamos Gracias Y pues bueno amigos Empiezan las malas noticias Amigos Como lo sabrán Mira Chécate Toda llena de burbujitas Sí Eso es energía Buena ¿Pero te das cuenta Cómo está la tuya? Sí Sí cierto La tuya está como chupada Amigos Pues empiezan Las malas noticias Tenemos que dar avisos Parroquiales De parte de Enfrascados Podcast Vamos con los Honestamente Por cuestiones De trabajo Y por cuestiones De tiempo Enfrascados Podcast Se va a reducir A un episodio quincenal Amigos No se me pongan tristes Los en vivos Sin falta Y sin falta Y los van a tener Necesitamos De su apoyo La verdad Teo No se trata De que me vean chillar Siempre no Pero realmente El programa Necesita su ayuda Ayúdanos a compartir Los episodios Y ya los vistes Vuelos a ver Ofrezcan a la gente Porque Cada vez por cuestiones De trabajo Se nos complica Más grabar Pero tampoco Queremos dejar Este gran proyecto Nos esperamos A ustedes A tener Los 100 episodios De diálogos Del más allá Ustedes ya vieron Que incluso teníamos Otras secciones Que por peticiones De todos Mejor Se abandonaron En totalidad Pero los en vivos Semana con semana Los vamos a tener Pueden seguir Actuando con nosotros Pueden seguir Teniendo Esa confianza De mandarnos Mensajes De escribirnos De esta gran comunidad De noches Del más allá En vivo Entonces amigos Los esperamos Dentro de 15 días Un nuevo episodio También invitándolos A la gente De Orizaba Y la zona Si tú eres Una persona Que quieres Compartir anécdotas Eres bienvenido En la casa De los enfrascados Para seguir Este proyecto Para que no muera Y sobre todo Nuestro amigo Felipe Vamos a seguir Grabando con él Mientras más Oportunidad Se ve A mí se me invitan Yo contento Aquí vamos a seguir Amigos También otro en vivo Recordándoles también Vayan a apoyar El contenido Igual amigos Agradecer Gracias tío Por este Bonito episodio Gracias a la gente Que tenemos detrás De cámara Harry Porter Yona También a las personas Que nos encuentran Con nosotros Y a Nieto Gracias por ser parte De esto Él ya está Pues mejorando Parte de su vida Honestamente Para este episodio Número 100 Ya no creemos Que regrese Le deseamos Todas las mejores Suertes En donde se encuentra Cuando sabe Que si tiene La oportunidad De venir de visita Porque ya no va a ser Se va a regresar A Orizaba Va a venir de visita A Orizaba Sabe que su casa Para grabar Ahí está Lo mismo que en Flamenco Ross Incluso las personas Que estuvieron Desde el episodio Uno Quizás al veinte Muchas orejas Te mandamos un saludo Dudo mucho Que veas esto Sé que de broma Lo vas a ver Y también a ti También sabemos Que fuiste parte De esto Es de la historia Que tuvimos Como programa Quizás ese último Lo censure Es el último Pero bueno Amigos Felipe Muchas gracias Por ser El invitado Número uno Del programa Que la gente más pide Con más repeticiones En estar En el programa Y sobre todo Estamos Tenemos mucho trabajo Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos bastante trabajo Doble Porque trabajo Trabajo afuera Y trabajo aquí En el podcast Que es lo que nos gusta Y como siempre Felipe Un placer Convivir Estos temas Que nos encantan Temas paranormales Coincidir en muchas cosas Como lo mencionaba Estar junto a este Gran personaje Este gran personaje Que todos los episodios Todos los en vivos Terminamos hablando También de De una igual Gente que nos platica De eso Que por cierto Tío Es la primera vez Que grabamos con él Nunca había salido En toma Más que en la leyenda Pero de este lado Nunca se había grabado Tres veces O sea Esta parte nunca Nunca se había grabado No y sobre todo Amigos Un invitado especial Felipe nos contó Una historia Que la gente Es muy respetuosa Luego con este amigo Con nuestro amigo Pues no sé si Tenga algún nombre No sé si No se le puede En la gual En la gual de la laguna Entonces igual Máximo respeto Si vienen a la laguna Amigo Los invitamos Eso El respeto que se debe Tus creencias Si porque como dice Tío Happy Si ustedes no les creen Nosotros si les creemos Gracias Felipe Episodio número 100 Enfrascados podcast El podcast Muchas gracias Nos vemos a la siguiente Bye Gracias por la invitación Gracias sobrinos Sobre todo muchas gracias Tío Nahual Gracias sobrinos Gracias sobrinos Gracias sobrinos Gracias sobrinos Gracias sobrinos